Hay señalamientos de mí, de mi hijo, señalamientos sin argumentos. Y si tuviera la dicha de que Ana estuviera aquí a mi lado, créanme que sería muy dichosa de tener un mujerón como es ella. ¿Pero qué creen? Eso también es mentira. Porque Ana Gabriela Guevara no es mi pareja y yo no soy lesbiana. Yo voy a seguir defendiendo a mi hijo. Lo voy a seguir defendiendo. Contra todos y contra todo. Fueron muy numerosos los comentarios que recibimos tras la difusión anoche de esas palabras fuertes, emotivas, de la diputada federal Ana Laura Bernal. El lunes tendremos la réplica del abogado Víctor Guzmán, el padre del hijo de la diputada. ¿Cómo se deben dirimir estos pleitos tan difíciles, tan sensibles? Un niño, una madre, una diputada federal, un padre. Extrañas actuaciones judiciales. ¿Cuántos casos así no habrá hoy, esta noche en México? ¿Cuántos?